¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días y reíamos bailando el vals Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás De llorar borrachos y decirte agua, ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y ninguna disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar ¿Por qué habría dos vasos en la mesa de noche? Yo ni siquiera dormí en la casa noche Ese viviente se te nota en la piel, tiene rastros de ayer y él ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porquería Bueno, cierro la puerta si tú me recuerdas que todo se va Y aún así respiro si lo pienso en frío Esperando que no sea verdad Has convertido en piedra, una casa sin pena y en oscuridad Un cuerpo vacío que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar ¿Por qué habría dos vasos en la mesa de noche? Y yo ni siquiera dormí en la casa noche Ese viviente se te nota en la piel, tiene rastros de ayer y él ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porquería Es que yo quisiera saber Con quien tú estás ahora Solo quisiera tener Un ratito a solas Para que aclaras todas las confusiones Y poder sanar todos mis dolores Vos te fuiste y borraste mis colores Miro al cielo y te dedico mis canciones Tuve mis errores y fue mala mía Pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente sabía Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres Yo puedo sanarte Mira tus ojos Puso a atraparte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres Yo puedo sanarte Mira tus ojos Miro tu foto y empiezo a extrañarte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte ¿Puedo sanarte? Miro tu foto y empiezo a extrañarte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Porque estoy enamorado Y ya no sé qué hacer Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, no puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atraparte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atraparte Y no sé qué hacer ¡Qué locura! Déjalo así mi amor No quiero más excusas por favor Cuánto tiempo hemos sido Uno, los dos Me preguntan a mí, contestas vos Y es que tú No eras tú sin mí, no No eras nada, ni yo Existía sin tu compañía Corazón, dame algo de razón Hemos perdido personalidad en esta relación Esta noche te lloraré Tanto que te irás de mí Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí El CD que habíamos compilado Para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí Hoy por primera vez Yo te confesaré Yo te confesaré Que me cuesta dejarnos Y que no sé En cuánto tiempo me acostumbraré Nunca fui dependiente de mí Más bien lo fui de ti Te entregaste enamorada al juego Y aunque tú has estado nada mal Yo me quiero escapar Recuperemos nuestra libertad Esta noche te lloraré Tanto que te irás de mí Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí El CD que habíamos compilado Para hacer el amor Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí ¡Gracias!